Ella es Ruby y es una de nuestras ovejas que viven en un geriátrico. Ella debe tener ahora, yo hacía el cálculo del otro día, debe tener como 15, 16 años. Es una de las ovejas más mayores y de hecho perdió los ojos por el glaucoma, por la edad, porque tenía mucho glaucoma, le dolían mucho los ojos y al final decidimos que lo mejor para que no viviera con dolor era ennucleárselo. ¡Ruby! ¡Ruby, Ruby, aquí! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ruby, a por ti! Ella es Frida, les he traído, les encanta. Son panes de maíz con semillas, es súper natural, pero les encanta mucho. Frida también vive en el geriátrico. Frida es ella, Frida está amputada de una de sus manitas. Y vamos a por Rubi. Rubi, ven, mira, quiero que te vean absolutamente guapa. Quiero que todo el mundo, sí, sí, me da, y utiliza su manita a modo de bastón. No tengo ojos, pero calculo la distancia con las manitas. Tú no, Juliana. Tú tampoco, Valentino. Esta es la Rubi. Rubi, Frida, bueno, y el resto, Madi, Jill, Alex, son parte de los animales que ven al geriátrico. Ellos son, ellas son ovejas que son muy ancianas y con diferentes discapacidades. Tienen que vivir apartadas del resto porque ya no tienen las habilidades para encontrar la comida. Incluso no tienen muelas y no pueden comer heno o comen una papilla especial y un forraje que compramos para caballos que están muy picaditos. Y necesitan muchos cuidados, necesitan mucha atención porque ese es el secreto para que Rubi tenga 16 años. Si no hace 4 o 5 años se hubiera muerto. Estamos recaudando fondos para poder construir su casita en lo que será el nuevo terreno. Ya sabéis que para finales de este año tendremos que mudarnos porque no podemos mantener dos santuarios. El contrato de alquiler aquí se nos acaba y tenemos que seguir construyendo allí. Así que necesitamos los fondos para poder construir las instalaciones de estos animales. Que al final Rubi vino al santuario creo que hace 10 años. Cuando alquilamos la otra finca de la que nos desahuciaron, esta persona tenía varios animales que les hacía criar, que mataba a los corderos. Rubi ha visto morir a sus hijos y a sus hijas un montón de veces. Y es muy bonito porque vino embarazada y ha podido vivir aquí junto a sus hijos e hijas una vida que en realidad ninguna oveja en el estado español, independientemente de más allá de los santuarios, puede vivir. Que un animal llegue a su edad geriátrica, a su edad anciana, pues como hacemos con nuestros perros o gatos. Y entendamos que son edades en las que sí, necesitan muchos más cuidados, muchos más mimos y estar mucho más pendiente de su salud y su bienestar. Llevamos aproximadamente al 19-20% de lo recaudado. No está subiendo mucho. Es una época difícil, lo sabemos, venimos de recaudar mucho dinero, se está terminando el baviado, se ha hecho el primer pago de la finca. Pero recordar, en enero tenemos que dar el siguiente pago de la finca, es una cantidad muy alta. Y tenemos que recaudar fondos para seguir ayudando a los animales considerados de granja, a los grandes olvidados, a los que nadie ayuda, a los que matamos a millones y millones y millones. Y animales que al fin y al cabo merecen una oportunidad como lo merece cualquier animal. ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ruby!